Lo dice la ciencia, no lo digo yo, lo dice la ciencia. La ciencia afirma que 30 a 40 años es el rango de edad en el que más sexo se practica. Sí, sí, sí. Que no es... Oiga, mi hermano, ese rango de edad, entre 30 y 40, esos 10 años. Llevamos a Alinear y yo te fuera tiempo. No me digas, no me digas. Es que el gol dice 60 de 30. Bueno, pues así lo señala un estudio realizado por las empresas de juguetes sexuales Lelo. Lo dijo Lelo, para Lelo. Ay, Lelo no para. Entre más de 10.000 personas de diferentes países, incluido también en Europa, en España específicamente. Hostia, hostia tío. Son los que mantienen un mayor número de encuentros sexuales seguidos del grupo entre 25 y 30. O sea, número uno están los de 30 y 40 que tienen más. Te voy a decir por qué, Goli. De 30 a 40 está afogado, salado. Todo el mundo, todo el mundo. No, no eso. Es que ya es algo de un hotel que chuleando y con rodeo. Eso de una vez. Vamos al mate. Vamos al mate, claro. Y ahí ambos son, la mayoría de esas son independientes, viven solos y claro, trabajan. Son amones. Bueno, se están acercando, se están acercando. El más Lelo lo dice porque Lelo lo para. Sí. Paralelo. Bueno, pues este estudio señala que se trata de una sexualidad adultista y a diferencia de cuando usted es joven y experimental, por ejemplo, que tú dices que 15, 17, 20, tú lo que estás mamoneando. Y que van a durar seis meses conociendo, tú estás loco. No, no. Y aparte de que conociéndote, tú lo que quieres es romper y lo que haces tú va a bucear. Sin embargo, ya cuando una persona está entre los 30 y 40 años, sabe lo que le gusta, va directo a lo que le gusta. Incluso yo le hago mandinga y después pregunto el nombre. Exactamente. Y va directo al fogueo. No anda de que con rodeo. Usted va acá, usted va. Bueno, entonces, no sé, me gustaría a mí dentro de eso, a mí me gustaría, qué sé yo, como... Hace una encuesta, pregunta un tema. Tú, por ejemplo, tienes 40 y... No, digan, no lo digan, no lo digan. No, orgulloso, orgulloso. Él tiene 42 años. Sí, 42, yo tengo... 42 para 46, porque yo... ¿Cómo para 46? ¿Te va a volar cuánto? Entonces, Goli, ¿en qué etapa fue que tuviste más mandinga? Yo cumplo los 29 de febrero, sabe cuatro años. No, 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 cumplo el año de creación electoral. ¿En qué edad o en qué etapa fue que tuviste más mandinga? Vamos, esto es una entrevista tuya. ¿En qué edad? Exactamente. Me gustaría saber con el público. No, pero es tú, Goli, que estoy diciendo yo, no te hagas loco. Bueno, yo creo que de 25 a 35. ¿En ese rato? Ahí era que yo estaba... ¿No se te va a pegar con las 8 de las 8? Sí. ¿Qué parada? Y le daba a las 8 de las 8. Así me daba él, a 8, a las 8 le daba. De 25 a 35 creo que le da donde... Fogoso. Bueno, en el caso de los hombres, estábamos más candela, no sé. Pero yo no sé, porque los hombres de 40 andan ahora, mi amor, que estoy buscando una señal y un gusto y una vaina. No hay que ir a engañar. Ese estudio está como flojo. Porque yo he visto vieja aquí, de 40, que andan a engañar. Pero espérate. Háblate feo. 40 no es vieja, Goli. Para ti una mujer de 40 años es vieja. No es vieja, Goli. No es vieja, sino... Está en cogerato. Usted dijo vieja. Usted dijo vieja. No, no, no. Uno dice... No me diga. Goli, pero oye, analízate, Goli. Analízate, porque si tú dices una vieja de 40, ¿cuánto tú dices? Vamos, pero un viejo. Yo soy un viejo de 40 también. Un niño, un niño. Una mujer de 40 años no es una vieja. Además, una mujer de 40 años te da clase, te da cátedra. Dime, ¿tú no eres viola vieja? ¿Tú puedes decir? ¿Te da cátedra? Pregúntale a Pío. Claro. Me han tocado mis padres. La vieja que viene a mí en cátedra le doy libros un año. Me han tocado mis padres viejas. Pero no tanto así de 48. El diablo. Señoras de las cuatro décadas, déjese ya de putear. Usted tiene nietos encima, mejor póngase a cocinar, o a lavar, o a fregar, o a planchar. Señora, de las cuatro décadas, no prive ya en chamaquita. Con esos tatuajes bien feos, y la piel se comienza a arrugar, y con rayos laces no se pueden quitar. Señora, déjese de andar de putica, póngase a atenderlo, nieto, que es mejor. Señora. Ay, Dios. No se me esa faldita, que se lo ve, se le ve los ramalazos, que es peor. No, no te guste, que no quiere usar extensiones de niña, porque se ve mucho va de 50. Bueno, entonces, para usted de una mujer de 40 años, el muro y el gusto. No, no, no. Ah, ya, pero eso es lo que está. Y es mejor, Ari. Según yo estoy entendiendo, yo lo estoy dejando que hablen y que hagan. Aquí se tiene esa percepción. Es mejor de 40, Ari. Tú sabes por qué, yo me gusta a mí de 40 para allá, me gusta a mí. Para que así los hijos no den cuarto a los dos. No tengo yo que mantener a nadie. Y además, entregan fácil, entrega rápido. Lo sabemos, lo sabemos, lo sabemos, lo sabemos. Se le caró el pito, se le caró el pito. Es la verdad. Dios, ¿qué es lo que hay que hacer? Dios, aquí vino una. Dios, ¿qué es lo que hay que hacer? Se jincó. ¿Cuánto es, Dios? Ustedes saben tanto que saben a M, esto es. No me diga. No saben nada, ni nada. Pero, Ari, mire, yo leí también otra información interesante. Ajá. Que el 56% de las mujeres prefiere masturbarse que tener sexo. Ay, eso es real. ¿Cómo va a ser, Goldillo? ¿Qué hace? De verdad, me gustaría, solo para mujeres ahí, 56% de las mujeres prefiere masturbarse que tener sexo, dice este estudio. ¿Por qué? ¿Eso es porque el 56% de los hombres son flojos? No, 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 no necesariamente. ¡Ah! No, no, no. ¡Esa no! No, no, no. Piénsalo un segundo. Piénsalo. Analítanos un segundo. Mira, mira, no es cuestión de flojera. ¿Por qué la mujer prefiere masturbarse a tener sexo? El 56% arroja este estudio, los resultados de este estudio. Mira, cuando una persona se masturba, va directo donde le gusta y eso es un instantáneo. O sea, tú obtienes un placer instantáneo y te ahorra la aventura de que la persona comience a descubrir que es lo que a ti te gusta. Y no solo eso, ¿a ti no es este cargodeo? ¿Cómo es todo el cargodeo? Yo creo que algunas mujeres son malas profesoras porque guíen. No, lo que pasa es que es de muy mal gusto también porque hay hombres que... Sí, que no les gusta. El machismo no lo deja de que una mujer lo esté guiando. Espérate, espérate. David, ¿te puedo contar? David, yo soy hombre bruto, yo no. ¿Tú no tenías una amiga que decía, y ese estúpido ahí muerto, dando lengua al aire? Saludos para Vanessa. Y Vanessa sí que siempre decía eso, que el marido es que se le pegaba donde no era. ¿Ado Gangulo? ¿Está entiendo? Te voy a dar un consejo, David, que el papi siempre se lo da a alguna persona. Ponte a ver película de polno, Leviana, para que aprenda, por lo menos el sexo oral. Bueno, 971-9830. Mujeres, ¿es verdad que usted prefiere mejor una, masturbarse, que tener sexo con un mal amante? Bien, buena pregunta. Sí, buenos días. Buen día. Hola. Hola. Hola, mi amor, bienvenida. More. Aló. More. ¿Es verdad esto? Buenos días. Buen día. Buenas. Buena. Buena, mi dama. Es Josefa García, que le habla. Es Josefa. ¿Qué pasa que nos dan los tutas? Ay, doña Fefa. Tenemos los tutas favoritos hoy, Fefa. Josefa. Ah, bueno. ¿Qué edad usted tiene, Josefa? ¿Yo? Sí. No, 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 nada. Señora de la siete década. Señora de la siete década. Buenos días. Hola, buenas. ¿Qué le gusta la lotería jugar? Hola, la doña, que ella es la que sabe. Solo para mujeres. No, la doña no quiso opinar y aquí no obligamos a nadie. No, 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 la doña. ¡Doña! Énteme, muchachos. ¿Es verdad lo que dice este estudio, que el 56% de ustedes, las mujeres, prefiere masturbarse que tener sexo? Bueno, yo la hago la dos juntas. Si me da insatisfecha, luego me masturro y mi morante de él. Para que él vea que es un flojino. Hermano, usted es un flojo así mismo. ¿Qué? Inclusive, por eso hay muchas mujeres también que en el acto van, mientras están con un hombre, van tocándose también. En el acto. En el acto. Yo creo que en el acto. Yo me masturbo antes, durante y después del sexo. ¿Qué? Perdoña usted. Vengo ahora, voy al baño. Tengo un buen WhatsApp también ahí. Es cierto, ustedes prefieren masturbarse que tener relaciones. 56% de este estudio arrojó que mujeres mayores de 40 años de edad también. Todas. Buenos días. Ey, ¿es un hombre? Una mujer ronca. Esa es una mujer tan rara. Esa es una mujer rarísima. Ahí tenía que hablan feo. Ahí tenía que hablan feo. ¿Eh? Ahí tenía que hablan feísimo. Sí. ¿Qué hablan ronca? La mamá de esa mujer. Dime cómo tú estás. Metro, vamos a un breve ya entonces. Bueno, vamos a un breve. Venimos, seguimos hablando entonces de esto. Pero, Pío. Claro, mi hermano Cori. El programa de hoy ha estado lleno y cargado de mucho contenido. Esto quiere decir que esto va a pasar. Esto quiere decir que esto va a pasar.